Bueno, el golpe fue doble para las comunicaciones y para el periodismo, porque esta mañana también falleció el destacado comentarista de radio y televisión, Sergio Livingston. Después de convertirse en una leyenda como futbolista, supo ganarse la admiración y el cariño de todo un país como periodista deportivo. El sapito, como cariñosamente lo reconoció el público, tenía 92 años. Él comía fútbol. Pero que no te quepa la menor duda que el sapo estuvo anoche viendo cuál iba a ser la formación de Colombia. Y yo veía los partidos de fútbol, era un tremendo arquero. Lo bautizaron sapito por su agilidad para saltar. Ganó tres títulos como portero de Universidad Católica. Fue titular y capitán de Racing de Avellaneda a los 22 años y jugó 61 partidos por la selección chilena. Pero se retiró de las canchas el año 59. Cuando me separé, la primera vez, soy casado dos veces, se me cayó el mundo también. Y dije, no, se me apagó la llamita, no tengo el fuego, no. Y me retiré, no jugué, nunca más fue, desde entonces. La noticia de la muerte de Sergio Livingston golpeó a todos al mediodía de este martes. No te puedo creer. Qué pena en un día en que Chile está, a él le hubiese gustado estar ahí en este partido y comentando como siempre lo hizo. Contará en el corazón de todos, quizás uno de los más grandes deportistas futbolistas en la historia del fútbol como fue Sapito Líberto. El 68 se inició en la televisión, en Canal 13. El 69 fundó el área deportiva de Televisión Nacional y no paró más. Obtuvo numerosas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Periodismo Deportivo. La partida Sergio Livingston cierra un ciclo de casi medio siglo en la televisión chilena. Estaba el estilo florido, el estilo sentimental, el estilo lleno de discurso y de emoción de Julio Martínez. Y por otro lado estaba un Sergio Livingston que enfatizaba el dato, la ponderación. Durante el premio a la trayectoria que se le entregó en la moneda hace nueve meses, una vez más Livingston dio muestras de su buen humor. Entre el cumpleaños mío y qué sé yo, y una pérdida de equilibrio que estuvo por ahí, este gallo se nos va a ir luego, premio luego. No todavía, no todavía. No todavía. Reservado pero pícaro hasta hace poco, Sergio Livingston sacía el misterioso con los años que cumplía. Y salió en el Mercurio en primera página. El sapo cumplió 90 años. Me echaron a perder absolutamente toda la discreción. Pero su vitalidad ha sido imposible creer su verdadera edad. El sapito, ahora se puede contar, siempre le gustaban mucho las chicas. Entonces cada vez que le decía algo, no, enfocame aquella, enfocame la otra. Y yo lo miraba y decía, pero, o sea, es peor que yo. O sea, qué vital. Sus colegas coinciden en que lo más memorable es su calidad profesional y humana. Él era muy divertido y tenía cuentos para todo y además fue tan amigo de tanta gente. Entonces anécdotas de viajes, de su época futbolista, de lo picado la araña que era. Y además un talento. Poder decir las cosas sin faltar el respeto. Poder comentar sin enemistarse. Y con una pasión por lo que hacía. Yo creo que una pena grande para todos, porque fue un ejemplo. Fue un ejemplo de vida. Fue un ejemplo en todos los sentidos. Fue el bastón de la familia, siempre. En la calle también lo echan de menos, partiendo por el portero de su edificio. Lo ayudaba a sentarse a su sillón, que tenía su sillón regalón ahí. Lo saludaba así, era bien amable el sapito. Es triste porque el sapito era conocido y era querido por todo el mundo. Sergio Roberto Livingston Paul Hammer deja dos hijos y cuatro nietos. Su velorio y funeral se efectuarán a contar de mañana en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle, donde llegó a estudiar hace 84 años. Muchachos, muchas gracias. Pueblo de Chile, ¡viva el fútbol!